23 de abril, hoy celebramos a San Jorge, mártir y patrono de Inglaterra. Jorge significa el agricultor. Nacido en Lida, Palestina, la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente, se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón estaba demorando a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo. Y obtuvo que muchos de ellos se convirtieran, se hicieran seguidores de Jesús. Pero el emperador dioclesiano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso para el sitio del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba. Pero en su presencia, varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca y sufría por nuestro Señor sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaron, es valiente, en verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo. Cuando lo iban a matar decía, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Él siempre rezaba y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza, se puso muy contento porque él tenía mucho deseo de ir al cielo a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. San Jorge, mártir, es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la iglesia. La iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir. En tiempos de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un gran poder de intercesión en favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Alabado sea, mi amado Señor Jesucristo.